Sí, yo soy un poquito igual, la verdad. ¿Qué hay, querido? ¿Ya estamos en vivo? Bueno, y hoy contamos con los mejores expertos y uno de ellos es Marcelo. Hola, hola, ¿cómo estamos? De Argentina para el Mundo. ¿Cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, acá estamos con la fabulosa Escalona. Eso, gracias por lo de fabulosa. Oye, Marcelo, ¿no pude dejar la oportunidad de hablar contigo un poquito más del tema? Porque me llamó mucho la atención lo que nos estás contando. Lo primero fue cómo cambiar de el miedo, que todos ahorita estamos en una situación de miedo, a pues consumir otras cosas. Este tiempo libre puede ser de crecimiento, de aprendizaje, pero también mucho depende de lo que la gente está consumiendo en casita, si está haciendo ejercicio, si está comiendo mucho. Yo voy a confesar algo, Marcelo. Me da unos atracones de este momento que ya le voy a bajar un poquito. Estoy tomando conciencia de eso, pero bueno. ¿Y de dónde viene el atracón? Del pensamiento, la ansiedad, pero la ansiedad. ¿Qué no tengo nada que hacer y cómo? La ansiedad viene de un pensamiento. El pensamiento te lleva a la emoción. La ansiedad es una emoción que nosotros la podemos cambiar saliendo de esta zona de miedo, saliendo de esta zona. Tengo que saber qué aprendizaje tener. ¿Puedo terminar con 15 kilos de más o puedo terminar en mi estado óptimo? O también me ha dado por tomar clase de yoga, que eso me hizo muy bien. Eso es fantástico. Entonces ayer me tomé una clase de yoga, pero antes hice una clase de yoga, también por vivir con la familia, también tener un curso online que siempre hay que dedicarse tiempo, leer un libro. Fíjate, entre las cosas malas, o lo pongo entre comillas, porque yo creo que todo viene de la boda, de la luz, pero me contaban que han crecido la intensidad de lectura en México. Yo, por ejemplo, traje, yo hago triatlón, entonces traje mi bicicleta y mis simuladores y lo puse en la casa, en el comedor, y todos los días me levanto y hago bicicleta. Y hago 15 kilómetros, 20 kilómetros de bicicleta y tengo un horario, cumple un horario, como si estuvieras trabajando, como si estuvieras haciendo todos los días, porque entonces el encierro es lo que te va a enfermar. Y tu pensamiento, y acuérdate muy, esto es muy importante, tu célula está escuchando tu pensamiento. ¿En qué te enfocas? Enfócate en lo poderoso, en lo que sí puedes y en lo que realmente quieres. ¿Quieres terminar sano? ¿Quieres terminar con una economía más sana, quizás? Puedes aprender un curso online. Yo estoy regalando todo, ¿sabes qué? Si entran a Marcelo y a una, yo estoy regalando mi audiolibro, estoy regalando todos mis cursos de ventas. Aprende a vender. Aprende a vender. No lo necesito, lo ocupo. ¿Ahorita hablamos tú y yo de eso? Sí, se los regalamos todos porque queremos apoyar a la familia. No, y personalmente también. Personalmente la verdad es que yo tengo una relación ahí con el dinero que luego te contaré. Pero me gustaría aprender más, hacer más empresaria, hacer más cosas. Entonces pues Marcelo, quiero tu curso. Quiero este momento aprovecharlo bien, hacer yoga, comer bien, estar saludable, y limpiando y recogiendo, y tener bien mis espacios. Bueno, ahí me topo con días, depende del día, ¿no? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu casa? O sea, yo tengo mi casa impecable, ¿no? Está más impecable ahora que cuando estamos sin ninguna, sin problemas. ¿Por qué? Porque tienes que estar limpio, no te... Y dejar un poquito atrás la mente, ¿no? Yo siento que a veces estamos muy mentales, Marcelo, no sé lo que pienses tú. Pero te tienes que bañar. Mover el cuerpo, la acción, como tú decías hace rato, tocar el pasto. Fíjate, a mí hay algo que me encanta que es caminar en el pasto. Bien, descansar. Descansar la mente, fluir, correr. Ahora es complicado un poquito correr, pero no, ¿no? Si vas a lugares donde no haya gente ni nada, yo también creo que aislado, puedes hacerlo. Sí, pero puedes hacer ejercicio en tu casa con botellas de agua. Ahí en mis páginas, marceloyaguna.com, van a ver muchísimas cosas que estamos haciendo para que la gente pueda hacer en su casa ejercicios. Cuídate, cuida los tuyos, no salgas. Gracias. Trata de estar en cuarentena. Oye, estamos regalando una televisión. Hagan bailecitos. Y hacen el baile de Quédate en Casa y nos los mandan a programa hoy. El mejor baile con la familia, en familia, bailando, aprendiéndose la correa de Quédate en Casa. Les vamos a una televisión, así que pongan mucha atención al programa hoy. Voy a leer algunos mensajes. Julián, gracias, Marcelo, siempre. Te queremos. Saludos, argentino para el mundo. Bueno, de Tabasco también. Besos a Tabasco. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Osvaldo. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Soy Andrea, pero bueno, también ponen masculino, no importa. Hola, saludos desde Guadalajara. Estamos viendo hoy. Les agradezcamos mucho que vean nuestro programa. Tratamos de darles entretenimiento, entretener, formar, informar de lo que está pasando. Pero también creo que ahorita mucho necesitamos entretener, ¿saben? Ya este tema del virus. Está bien manejarlo y está bien que estén informados, pero tampoco sobreinformación, ¿no? O desinformación. Juan Carlos, ¿cómo estás? Saludos, Sandy, desde Monclova. Ay, amo a los de Monclova. Hola, linda. Estás hermosa. Muchas gracias. Oigan, hablando de apoyar nuestra economía y todo, hoy traigo un vestido del diseñador Carlos Hermeño, que está dando todos los envíos gratis. Entonces, si quieren ahí... Lambda, estoy haciendo un en vivo. En vivo. Ok, en vivo. Saluda a mi gente. Hola, gente. La gente bonita. Apachurro, señora bonita. Hola, apachurro, señora bonita. Oigan, écheme aquí un chiste. Es un chiste. ¿Para qué quieres? Cortito, para la novela. A ver, écheme un chiste que le pueda decir a Lambda la novela de hoy. Me encantaría. Saludos desde Campeche. Noemi, saludos. Linda, muchas gracias. Mátenme un chiste, no sean gachos. Que yo no soy tan buena para eso. Chiquito. A ver, este... Híjole, ¿eh? Ricky. ¿Te sabes un chiste? Saludos. Cuéntenos un chiste. Please, please, please. Hay que checar. A ver, soy del DF. Estoy viendo la televisión. Muchas gracias, César. Hola, ¿cómo estás? Desde Arizona. Saludos, saludos. Oigan, si me pueden mandar un chiste. ¿Se saben un chiste, niños? Saluden. Estamos en un en vivo. Hola. Todos trabajando, tomando las medidas necesarias de sanidad. Nos vienen a tomar la temperatura. Hay mucho gel antibacterial. No lavamos mucho las manos. No tenemos contacto. Estamos alejados los unos de los otros. Saludos. Locutor Puma. Eres una belleza, muñeca. Gracias. Hola. Arriba el Toluca. Bajo el América. Pobrecito. Arriba el América siempre. Este, Pachi, es un chiste. Necesito un chiste. Mándenme un chiste. No sean así. Métanse en internet y mándenme un chiste. Desde Guadalajara. Guadalajara, qué ricas tortas ahogadas. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Oigan, hola, hermosa. Hola. ¿Cómo se saludan las sopas? ¡Ay! Ese está bruto. Gracias, Mau. Ya tengo tu chiste, Lambda. Lambda, Lambda. Ya tengo tu chiste. A ver, a ver, ¿cómo le sale su chiste a Maribel Guardia? Maribel, estoy en vivo, ¿eh? A ver cómo te sale tu chiste. A ver cómo te sale. Oiga, fíjese que mi perro. No, no. Ay, se les voy a llorar. Ok. Perdón. Perdón. Este, saludos. Estamos en el Estado de México. Salúdame. ¿Cómo estás? Este, Monserrat. Te mando un beso. Isaac, hola. Hola, Isaac. Eres hermoso. Mándame un saludo. Gracias, Mauricio. Te mando un beso. José, mándanos un beso. Un beso. Un beso. El de las sopas me gustó. Si tiene por ahí otro chiste, mándamelo. Me mandaron un chiste. Ahí te va. A ver, deténme en vivo mientras te hago otro chiste. Oye, no sé qué son las chistes. Oli. ¿Cómo se saludan las sopas, Landa? ¿Cómo? ¿De qué he visto? Ahorita que estás en de moda. Gracias, creo que la actué más. ¿Qué dijo una uva verde a una morada? Dijo, ay, respira, que te estás poniendo. Ay, respira, me está. Ay, eso me gusta también. Landa, te tengo otro. Al final me salió bien. ¿Sí? ¿Te salió bien? Guaracandilla. Eso. Te tengo otro chiste. Oigan, tengo otro chiste. ¿Qué le dijo una uva verde a una morada? Ay, respira, mensa. ¿No te grita? Ah. ¿Cereza, yo? ¿El de la cereza? No, ay, vente. Ahí va con un chiste, Galo. Voy, voy, Pachi. Entonces le dice, le dice la ambulancia. Ay, qué pendeja. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. ¿Qué pasa? Un chiste, un chiste. Estamos sacando un chiste. Pongan el programa hoy y seguimos, seguimos sacando. ¿Qué? Guaracandilla. ¿Cómo le haces para ser tan bella a esto? ¿Te acuerdas? ¿Sabes qué hacemos que es de esta mujer? Maribel Guardián. En caso de que le quiere pedir dinero prestado. Jamás está enojada. Siempre está sonriendo. Siempre está guapa. Así que hay que ser felices. Yo les ordeno que sean felices. Aunque a veces uno tenga motivos para levantarse ni para sonreír. Aunque a veces sientes que el mundo es como un toro que viene a darte de cornadas. Tú sí, tú sí.